¡Qué rico pastelito! ¡Amor Paisando! ¡Amor Paisando! ¡Amor Paisando! ¡Amor Paisando! ¡Amor Paisando! A tu lado no volveré Así digas lo que digas No promesas ya me cansé Esta vez no me engañarás Porque tú me hacías llorar por tu apreciación, don de amor Tú no puedes valorar Te regalo de una flor Ya de todo me liberé, ya no tengo esa tristeza Lo que tengo es un padecer, que no lo puedo superar Pensé que lo mejor de mí, se sabe que pasaría Habla todo como el de mí, porque te de cobardía El gallino te haces llamar, mencionándoles mi nombre Por el día de mi cumpleaños, que te comiste mi pastel El gallino te haces llamar, mencionándoles mi nombre Por el día de mi cumpleaños, que te comiste mi pastel Te lo comiste bandido Con el origen de la inspiración, el merduñe A tu lado no volveré, así digas lo que digas No promesas ya me cansé, esta vez no me engañarás Porque tú me hacías llorar, cuando aprendí todo mi amor No te puedes valorar, te regaló todo mi amor Ya de todo me liberé, ya no tengo esa tristeza Lo que tengo es un padecer, que no lo puedo superar Pensé que lo mejor de mí, se sabe que pasaría Habla todo como el de mí, porque te de cobardía El gallino te haces llamar, mencionándoles mi nombre Por el día de mi cumpleaños, que te comiste mi pastel El gallino te haces llamar, mencionándoles mi nombre Por el día de mi cumpleaños, que te comiste mi pastel ¡Pero permiso, señores! Y regalé el nuevo brausito, que llegó En Berlúñez, para dar de ese destino ¡Chapa y silla! ¡Ya bailar, ya bailar! ¡Hueva chiquita, huevase! 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 Gracias por ver el video